¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenudos sean todos ustedes. Espero que estén muy bien, que estén de buenas, felices, con dinero, cogidos, comidos, todo bien, de buenas. Les mando besos, gracias a toda la gente que se ha estado metiendo, cada vez somos más en el canal y eso está chingón, ahí vamos, ahí vamos. Me urge llegar a los cien mil, así que por favor, toquen la puta campana, inviten a sus amigos, amigas, comadres, tías, amantes, andantes y uno que otro cura despistado. Este, güey, no, ya neta, toquen la pinche campana, este, y suscríbanse y denle like. Y a toda la gente que no le gusta ni mi voz, ni cómo hablo, píquenselo. Pero antes de picárselo, toquen la campana, suscríbanse y bla, 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 bla. En esta ocasión, el día de hoy, no voy a criticar a Ana, además siguen mandando sus fotos, oiganlos, Aldo, please, crítícame. Pero es que inventan, Aldo, crítícame, por favor, Aldo, no, pues, Aldo, please, crítícame. Punto, nada más. Sigan mandando sus fotos y pues ahí vamos luego a dar más crítica. Pero el día de hoy estoy muy feliz porque les voy a, pues, les voy a presentar a un gran amigo mío, a uno de los diseñadores mexicanos, jóvenes, más chingones y talentosos que hay en México. Es un, es una persona que quiero mucho porque es demasiado talentoso, es demasiado creativo, es un chingón. Le pides algo y te lo tiene para ayer y siempre bien hecho, con las mejores telas, con, con unos acabados increíbles y tiene una imaginación desbordante. Toda, pues, desde chavitas hasta, no chavitas, hasta ya muertas. Si usted se va a meter a la caja, se puede ir vestida de él. Él es el único e incomparable e inigualable. ¡Iván, hágalos! ¡Yuhuuu! Espérense, si no les gusta, que si, ay, ay, no, no dejas hablar a tus invitados, ay, ay, bueno, soy Jacobo Zabludovski y yo, cabrones. Es una plática de amigos y si no les gusta, ya saben, me vale pito. Pero, sálganse del pinche canal, no sin antes tocar la campana, suscribirse, comentar y darle like. Así que, ahora, vamos con Iván Ávalos. Bueno, lo prometido es deuda, aquí está Iván Ávalos. Gracias, gracias. ¿Cómo estás, querido? Muy bien, muy contento de estar aquí, muchas gracias. ¿Estás feliz? Sí, sí, sí. ¿Contento, gozoso? Contento, gozoso, feliz, a gusto. Muy bien. Como debe ser. Oye, Iván, a ver, hay muchísimos, yo creo que toda la gente, bueno, no toda la gente, pero, es un sueño muy común de, cuando estás chavito, querer ser diseñador de modas, ¿no? Todos, y sobre todo los Jotos, todos queremos ser diseñador de modas o astronautas. Y no es nada fácil, o sea. No, la verdad es que sí es una, es una, es una chinga, es una, es un, una carrera muy pesada. ¿Cómo fue tu comienzo? A ver, ¿cómo empezaste? Yo estuve en un concurso donde conocí de una revista. ¿De qué revista? De la revista L. En ese concurso, eh, quedé con los tres, en los trece finalistas. ¿Qué era? Ay, oigan, está lloviendo, bueno, cómo se va a caer el mundo, así si nos morimos ahorita de un rayo, ni modo. Pero espérate, ¿era el, el México diseño o cuál es? El México diseño en, en el tema de alta costura en blanco. Alta costura, ah, sí, ya me acordé, perfecto. Entonces hice mi primer vestido, literal, y concursé. Y quedé en los trece finalistas. ¿Era la primera vez que haces un vestido? Era la primera vez que hacía un vestido. Pero ya habías estudiado diseño y tú. No, 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 no. No estudié diseño, eh, tomé cursos de, tomé un curso de corte y confección. Porque como dices, así como todos queremos ser, también con los papás, y no sé si ahorita sea, pero antes, es, quiero estudiar diseño de modas y, ¿para qué? Te vas a morir de hambre, vas a poner cierres, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y terminé poniéndolas, ¿verdad? Bueno, no yo, pero, este, entonces fue un poco difícil, pero no, no. ¿De dónde eres tú? Yo soy de Hidalgo. De Hidalgo. De un pueblito que se llama Xmiquilpan, ahí en Hidalgo. ¿Xmiquilpan? Xmiquilpan. Xmiquilpan. O sea, para que vean que no importa de dónde vengas, como dijo Lupita Ñongo una vez, no importa de dónde seas y de dónde vengas, los sueños siempre se pueden conseguir. O sea, por ejemplo, yo siempre que dices que las revistas llegaban al puesto allá donde vivías tardísimo y así, conmigo así, llegaba la de septiembre del tres años pasado, pero tú la veías con mucha emoción porque, pues, era lo único que tenías porque todo alrededor no están como involucrados en el mundo de la moda, ¿sabes? Ahorita que ya es allá y que todos les da gusto que yo haya salido de ahí, pues, saben un poco más de moda de lo que, a lo mejor de lo que yo estoy haciendo, pero no es tanto que sí que, uy. No sabían de qué hablabas, ya sabes tú, de que mira el corte al diez, nadie sabía de qué está hablando. Y yo me puse a trabajar con muchas modistas de ahí, pero pues trabajaba haciendo trajes de bastoneras y de quinceañeras y todo eso, o sea, eso era el referente y eso es lo que pide. Y con eso aprendí y tomé un curso y me metí al concurso, el primer vestido que hice, me fue bien y estuve en los trece finalistas y de ahí saliendo, pues, o sea, la verdad es que a la gente le gustó, le gustó, le gustó mi vestido, le gustó mi reacción, le gustó la historia que les, lo que les estoy contando aquí. Ajá. Y les gustó y... ¿Cuánto te tardaste en hacer ese vestido? Yo me acuerdo de un vestidazo. Tenía como mis florecitos y todo así. Pues sí me tardé bastante porque todo, o sea, yo la verdad es que lo, cómo hacía florecitos a mano, pues no sabía cómo hacer de otra forma y pues cortarlas y quemarlas y todo eso y hasta de hecho ahí me dijeron, oye, las hiciste con láser y que no sé qué y entonces, no, pues yo, o sea, ni siquiera conocía eso, o sea, yo sabía que las florecitas se cortaba a mano y así, ¿no? Pero... ¿Y quién te enseñó a bordar a ti? Viendo, viendo. Viendo. Y aprendiendo. Así que cuando lo traes, lo traes, o sea, es decir, que las ricas, que ay, me voy a ir a París a estudiar, a no sé dónde, a Londres, a St. Martins. Güey, si no tienes talento, por más que vayas a estudiar, esa es China con Karl Lagerfeld, te vas, no, sirves. Cuando lo traes, lo traes. Y, güey, bueno, tú mantéste ese vestidazo, la gente que ahí lo cortaste el láser, ay, no, cuál láser, no tengo idea de ni qué chingados es. No, ni qué, la verdad, yo llevé, todos llevaban unos puichos portafolios padres, ya sabes, de aquí, de las escuelas de aquí, Ciudad de México, de todos lados, yo llevé un encargolado que fui a encargolar en la papelería porque, la neta, no sabía qué, o sea, cómo se entrega eso, ¿sabes? Fue mi primer acercamiento real al mundo de la moda. Pero y te la pelaron. O sea. Pues lo hice bien, y mira, salí ahí bien, no gané, pero mira, tuvo mucha respuesta de la gente, la verdad fue positivo, muchas personas como tú me voltearon a ver y de ahí empecé a hacer que tres, cuatro ropitas que, la verdad, estaban bonitas, un poco dio que es la verdad, pero, pues, bonitas, ¿no? Y, y, pues. Daban el gatazo. Estaban bien, apenas estaban prendiendo, yo, yo quería ver cómo, qué más podía hacer. Y, por ejemplo, ahí fue cuando trabajé contigo por primera vez, tú me dijiste, traje esa colección a México y así como, por ejemplo, tú cuentas, cuando empezaste y aquí y allá y Monce y todo, y te lo he dicho, y quiero que, o sea, lo sepan, porque así como Aldo fue una persona que, que le ayudaron a, o sea, Aldo no nada más se quedó así, ya, me ayudaron, o sea, ahora esto y no, o sea, también, él fue la primera, una de las primeras personas que me ayudaste, o sea, tú estás así. Digo, yo estaba así como aprendiendo todo esto, me habló, imagínense, recibe un mensaje de Aldo, empezando, dices, me cago, muero, ¿qué está pasando? ¿Me va a reclamar o qué me va a decir? ¿Qué, qué es esa mierda que sabe? Que es horrible. No, y me dijo, traíte la colección. Y va a ser yo una portada con Paulina Rubio. Después de lo pusiste a Paulina Rubio, hiciste una portada, o sea, me acuerdo que yo vine a Ciudad de México y después vi el espectacular gigante de la portada de Paulina Rubio y era así como de no mames, o sea, cómo pasó de esto a esto en meses, o sea, es increíble. Y te gustaba a ti Paulina Rubio, o sea, sí, 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 mío, 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 pues es que a quien no le gusta a Paulina, ¿no? Pero, güey, ¿sabes qué? A mí me encanta que yo me acuerdo perfecto esa vez que te hablé y te pedí el vestido y tráelo y era un jumpsuit de piel, ¿no? Sí. Como muy chingón y a ella le encantó y todo el pedo y luego me hiciste, se me hace que algo para Ana de la Reguera, luego para Belinda. Y ahí fuimos, pero a ver, dime una cosa, no es nada fácil, eso lo tenemos más que claro. Hay que chingarle, no es como que la gente piensa y ven Devil Wears Prada y creen que así es, no existe para nada, el dinero no llega nunca, es bien poquito y es chingarle, 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 chingarle. Todos los días, todos los días. ¿Cuál crees tú que sea el secreto para mantenerte como diseñador y seguir luchando y persiguiendo tu sueño? ¿Qué es lo que hay que hacer? Aparte, pues, de pelártela y chingarle. Pues, aparte de chingarle mucho, paciencia y siento que sí le tienes que tener mucho cariño y mucho amor porque ahí me dicen que, este, o escucho, ay, mañana es lunes, hay que trabajar. Güey, yo a veces es sábado y digo, ay, yo quiero que sea lunes porque quiero volver a terminar mi vestido, quiero ver cómo está. O sea, es como el amor que le tengo a las cosas o ver cuando lo vienes y lo entregas y se lo pones y todo eso es como de, ay, qué padre, le quedó justo como yo pensaba o estás haciendo una colección y ya lo terminas y es justo lo que yo quería. Entonces, siento que es, sobre todo es eso, como el amor a lo que haces. Yo, la verdad es que le tengo muchísimo amor y le sude sangre y le sigo, entonces lo veo todavía muchísimo más como, como mi bebé. Ok, ok, está increíble eso porque, güey, así nunca te vas a aburrir. ¿Cuántas colecciones has hecho hasta ahorita? Uy, no sé, como ocho, diez. ¿Y cuál es tu favorita? Hay una que, o sea, esta nueva, a ver, cuenta esta nueva de los ositos, ¿cómo fue? Esta nueva de los ositos. Está increíble esta de los ositos. En Thalía. En Thalía, y güey, la pueden comprar, ¿eh? Aquí les van a poner datos, todo, para que compren, busquen. Él es el que hizo parte de las t-shirts, esos que tienen los bikinis con diamantitos y la cosa, güey, que soy fan. Galilea tiene una, Thalía, todo el mundo tiene esa camiseta, está increíble, la neta. Y esta de los ositos ya va para allá. Ya va para allá, ya va para allá, güey, güey. Para la reina del oso. ¿Qué está inspirada? Pues en el osito, me gustó y mira, la verdad es que yo tengo ocho perros, a todos los amo y los adoro y son como mi inspiración en todo, entonces este osito lo transformé como si fuera uno de mis perros, se llama como uno de mis perros. ¿Cómo se llaman tus perros? Mi perro se llama Gastón, el de esta colección, pero a la colección le puse Aston, le quité la G, muy ingenioso. Muy bueno, qué bien creativa. No, pero sabes, o sea, tampoco quiero que sea tan evidente como el esto, esto se los cuento porque son detalles y cosas que están detrás de... Hay que darle a la gente un poquito de tu vida, pero no todo, ¿no? Ni tan explícito, ¿sabes? Y yo juego con ellos de que, ay, están diseñando y son mis hijos y diseñan y, ¿sabes? O sea, ya uno ya está loca y, pues no sé, me gustó así hacer como los ositos. Hice mucho referente también porque, por ejemplo, hay playeras con arneses y estas cosas. Ajá. Obviamente es como un juego de palabras, los osos, los osos en la comunidad gay, pues esto, los arneses, entonces es como el osito tierno, pero el osito gay, pero esto, pero talía, pero, o sea, es como una combinación de toda esa onda, ¿no? Para, si hay aquí alguna persona estúpida que no sepa qué son los osos en la comunidad gay, pues, no, yo tampoco sé, no, mentira. Pues, güey, los gordos, peludos, son los osos, la neta. Yo por eso me animo depilándome, pero, pero, güey, es como un fetiche, o sea, hay mucha gente que le gusta a los hombres gordos, peludos, saludos a los osos, pero está chingón, y el arnes me encanta y todo ese rollo, yo sé si me gusta, pero, digo, si me lo pongo voy a parecer modelo de Shane del Curbys, ya sabes. ¿Qué crees que una mujer deba de dejar de lado para tener estilo? Porque ves que las mujeres son bien complicadas, o sea, cuéntame una anécdota complicada que tengas, o sea, ¿qué es lo más común que digas, ay, no, por favor? ¿Qué es lo más común cuando llegan y te dicen, quiero que me hagas este vestido? Y sabes, lo trae la modelo, está volando, porque obviamente le pusieron un ventilador, tiene Photoshop, está peinada, no está parada, y después de eso se fue y se cambió, ¿sabes? Ellas lo quieren para una fiesta donde van a tomar, donde van a comer, donde se van a sentar, van a ir al baño, no sé. No se parecen a la modelo. Aparte te están pidiendo un vestido de, no sé, una marca acá, y te dicen, ¿mi presupuesto en tanto? Entonces es como de, o sea, eso no va a pasar, no va a existir. Y entonces tú tienes que como tomar todo eso y decirle, a ver, mira, tú vas a hacer todo esto, te recomiendo que mejor hagas esto, que mejor hagas el otro, y darle como esa plática para que la mujer, o sea, como que diga, ah, ok. Es que las mujeres son de risa, la verdad, son así de, tengo dos mil pesos y te enseñan un vestido de los Óscares de Angelina Jolie. Mana, ni te pareces a Angelina, ni vas a ir a los Óscares, ni con dos mil, pues mana, eso no le costó a Angelina ni el zipper, ¿entiendes? Y pero, así son. Y hay quienes si te cambian y dicen, ah, va, tienes razón. Pero hay quienes no. Inclusive, o sea, les contestas y le dices, bueno, va, te lo hago. Te salen tanto, y o sea, y ya, no te contestan. Y dices, ah, me cagan, y esa gente, que están chingui, chingui, chinga, y no son ni para decir, ah, gracias, no me alcanza, que no les dé pena. Exacto, porque te contesten y digan, va, gracias. Andan muy verguitas, pregunten, pregunten, cuando no tienen lana, ya, se hacen las, ay, no, pues güey, di, no tengo lana, ¿no? Así, es como las que presumen todo el día a los novios, pero, a ver, ¿por qué no ponen cuando les ponen los cuernos, cuando las dejan enleído, cuando las, cuando no, todo eso también pongan culeras, cuenten. Y entonces ahorita tú, en tu pueblo, eres, o sea, Monumento de la Nación. No, John Galeano. Ay, no, 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 pero, o sea, he tenido como el recibimiento y como el cariño y como de que se acercan y te dicen, oye, qué chido que vienes de aquí, lo estás haciendo bien, o estás impulsando a más jóvenes de, o sea... Y ya salieron más diseñadores de ahí, ¿o no? De ahí no, pero lo que yo he hecho y lo que me gusta es, por ejemplo, tomo, mandan niños de universidades de ahí, de Hidalgo. Ajá. Acerca servicios sociales, te diría, así, los acercó a estilistas, o sea, que aprendan, que vengan al mundo real, ¿sabes? Así, hacer como una cadenita, así, te ayudaron, me ayudaste, ayudo. Creo que eso es como ese equipo, es lo único que podemos hacer para que... Hay que ayudar siempre cuando te ayuden, pero, güey, también hay gente que... Que es malagradecida. Malagradecida, y, güey, hay gente que, no, o sea, que, mana, no eres para esto, ya sabes. Yo, la verdad, no tengo paciencia, me zurra la gente de esos que te escriben, hola, Aldo, me interesa colaborar contigo, aparte por en colaborar de qué, de qué, güey, necesita alguien que planche, gaste, suba, baja, ta, 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 y, güey, no, ya, yo, ya le he ayudado, ya ayuda a muchos, ya ahorita, ya, ayúdenme a mí, por favor. Pero, no, si hay que ayudar siempre, si te ayudaron, hay que ayudar, es lo que le corresponde, pero, yo creo que en este medio es bien difícil, tú lo sabes perfecto, la gente es bien culera, es bien competitiva, o sea, siempre va a haber alguien que te va a tirar mierda, siempre va a haber alguien que te va a tratar de cerrar puertas, a quemar, a bla, 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 güey, siempre, por cada halago que recibas, recibes 15 puñaladas en la espalda, ¿estás de acuerdo? Y de quien menos esperes, pero, ¿saben qué? Les va de la chingada esa gente, la neta. Sí, porque la verdad es que tú te, o sea, te comprometes a trabajar en lo que estás haciendo, lo vives y lo haces bien y te da, llega un momento en el que te da lo mismo eso y sigues adelante, y creo que eso es lo que más coraje da, cuando ves a la persona y más le estás dedicando odio y esa persona es como de, la, 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 si estoy haciendo bien mi chamba, me gusta, estoy disfrutando, me va bien, pues, ¿para qué fijarme en lo demás, no? ¿Sabes qué me caga a mí también luego? Las pinches artistas, o sea, con todo respeto que se merecen, yo a veces digo, güey, pinches viejas culeras, ganan un dineral y, güey, ay, ¿me prestas un vestido para los MTV? Y, güey, todo guacareado, generando cigarro, te lo entregan cinco meses después, se amputan porque se los estás pidiendo, y, güey, no son para comprarte un vestido de tres mil pesos, cinco mil pesos, ah, pero no fuera un gramo aperico porque lo compran y chingas, o no fuera, güey, o no fuera cualquier, un botox masticado porque te lo compran, pero, güey, esas viejas que tienen ese poder adquisitivo, compren, en lugar de estar, que te presten un vestidazo, pero, man, compro un suéter, aunque sea, pero, güey. O ya, o ya, sí, ok, está perfecto, pero de menos dicen, te voy a, se lo ponen y, o sea. Ay, ni te taggean ni nada. Sí, a tal lado, y ya, y tú así de, oye, nos regalarías, pues, de menos, este, la mención ahí, tú te lo vas a dejar a tu casa. Sí, 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 a mí también hay veces que, güey, es como... Hay de todo, ¿no? Hay unas que son lo máximo, por lo general, la mayoría con las que yo trabajo así son, porque no puedo soportar a trabajar con una vieja grosera, pero hay. Sí, sí, hay de todo, pero la verdad es que a mí también he tenido la fortuna de que me toca trabajar con gente muy linda y todo ha sido bien. Siempre me dicen a una clienta o a un artista que te haya hecho algo mal y así, no, la verdad es que no tengo como... Sí, no, no. Hay cosillas que pasan que, como dices, se rompe, se ensucia esto, pero todo bien. A mí me ha tocado muy buena suerte, la verdad. Qué bueno, mi amor. ¿Por qué? No, a mí también la primera neta. Pero si es que hay experiencias y esto que son muy, muy así, digo, híjole. Güey, es que, por ejemplo, son como... Ay, necesito esto, por favor, ya, ahorita, ya, hoy. Y llegas y tipo... Ay, luego te mando el dinero. Ay, ya de ahí, mal. Y luego, cuando las andas persiguiendo, uff, se enojan y no te contestan. Te dejan en visto. No te pagan, te pagan a las mil. Ay, no sé qué, te regatean. Ah, pero van a Gucci y se bajan las nalgas. Ay, sí, ¿cuánto cuesta? Es más ten propina. Güey, eso está gatísimo. Sí, claro. Y a mí me choca cuando la gente dice, hay que apoyar a los diseñadores mexicanos, porque, güey, apoyar suena como caridad. O sea, no hay que apoyar. Si eres un buen diseñador, ten tus precios correctos, ven de calidad la que des, pero, güey, también hay diseñadores mexicanos que se la maman. Que estés de acuerdo, o sea, a mí el otro día iba a comprar un saco de alguien que me gustó, y dije, güey, está loco este hombre, por ese saco mejor me lo compro de... Raf Simons, ¿ya sabes de qué? 35 mil pesos el saco. Mana, ni eres astre, ni trae forro al pinche saco, ya sabes, el botón es de la parisina. Pues no, güey, eso no. O sea, güey, a mí no me gusta que me vean la cara de pendeja. Pero, pero sí hay diseñadores muy buenos. Hay gente que cuida los detalles, hay gente que es muy buena para el fit, hay gente que es muy buena. Tienes que saber como que para qué eres bueno, o sea, es como que para niñas, para chavitas, para señoras. Tú, ¿para qué crees que eres bueno? Para todo. ¡Eeeeh! ¡Guau! La verdad, sí. Pero tú eres muy bueno, por ejemplo, el volumen es lo tuyo. Me encanta hacer los volúmenes, me encanta hacer vestidos esos así, que ahorita que hubo contingencia y eso me decían que era el vestido perfecto porque no te acercaba a nadie, porque era una cosa gigante. A mí me gusta mucho eso, me gusta mucho el drama, me gusta que, ¿sabes? Yo me enamoré de la moda por eso, sabiendo cosas de Galeano, de McQueen, esa teatralidad. Y ahorita ves un desfile y tres camisitas blancas y ya. Y las modelos ahí, güey, ni crema en las piernas, traen las mujeres. Sin peinar, así el pelito, y dices, eso no me inspira, no me hace soñar. Entonces, yo aprendí eso, a mí me gusta el drama, yo quiero hacer mucho drama, pero, por ejemplo, aterrizado a mis clientas, me gusta escucharlas, me gusta atenderlas, me gusta brindarles como toda una experiencia, por ejemplo, venir a verlas, medirlas, platicar con ellas, regresar, entregarles. O sea, como, ¿sabes? Y me la paso cuando, me has visto estos días, cuando he venido a Ciudad de México, o sea, me voy a ver a todas mis clientas, y lo mismo, o sea, con todas, así me pidas el suéter, así sea un vestido con un volumen gigante, es el mismo trato, es el mismo esto, es el mismo todo, güey, si alguien que esté viendo este video tiene próximamente boda, graduación, quince años, lo que sea, llame ya, llame, pero ya, porque güey, este güey, de verdad que si haces unos vestidazos, de verdad que si haces magia, ¿sabes qué? También me encanta de ti, la manera en la que presentas tus colecciones, o sea, la última que hiciste, ¿en dónde fue ese video? La grabamos en Peña del Cuervo, allí en Hidalgo, es algo que está entre el bosque, un cerro así gigante, y es un mirador, ok, o sea, literal, grabar ahí fue un pedo, porque teníamos, teníamos que cambiar a las modelos, en, ahí en la mitad del cerro, hacía frío, empezaba a brisnar, luego hacía el sol, y el sol las estaba quemando, o sea, las tenía yo en temperatura caliente y fría, así, en cinco mujeres, horrible, este, cambiándose ahí, ahí el chón ahí, y dando la vuelta, el aire, les pesaban los vestidos, pero la verdad es que el resultado final, sí, espectacular, ellas también, o sea, yo las voy a sufrir, pero yo les decía, oye, estás bien, todo preocupado por ellas, o sea, no, va a quedar súper padre, ellas siempre con el ánimo, desde que llegaron, hasta que nos fuimos, o sea, súper contentos, cuando te tocan buenos modelos, porque si te toca una pendeja, de que, ay, ay, lárgate a la verga, güey, hay modelos que, güey, yo amo trabajar con una buena modelo, que, hay veces abusan, ¿no?, y las tratan como si fueran unos trapos, y no las dan de comer, y tipo, cuélgate, y sonríe, y cae parada de siete metros en puntas, no, pero, güey, cuando es un modelo que tiene disposición, y conecta con el cliente, y la ropa, y así, es divertido ver eso, y se entiende esa conexión, increíble, la publicidad que hiciste de esto, está increíble, la vaca, ¿quién es? Se llama Inya, es de Colima, es lo justo lo que estaba pensando ahorita, de una buena conexión, porque es la última con la que hemos trabajado, y no vamos, o sea, desde que llegué yo, así ya sabes, el nervio, así de, oye, te van a pintar completa, y ella sí, de vaca, sí, o sea, ella fascinada, ¿no? Ella todo el tiempo así, así parada, así, toda chueca, porque pues lo estaban pillando, la vaca, la vaca, la misma vaca, pero pasó ahí horas, la pobre, y mira, la verdad, súper contenta, siempre alegre, amó todo, amó las fotos, todo el pedo, ya después acabamos, se metió a bañar, tardó años bañándose, siglos, y yo dije, güey, no se le va a quitar, o algo, le pasa, no sé, ya fuimos a verla, no, todo bien, todo bien, baja, y me dice, es que me quedé pensando en el baño, y yo así de, me dice, es que, todo el trabajo que he hecho, cómo ha dado frutos, y ha llegado a ser lo que estoy haciendo hoy, y a trabajar contigo, porque fue un sueño, y así de, ay no mames, qué bonito, o sea, tú pensando en que se va a quejar, porque está pintada de vaca, y ella agradecida, muy bien por ella, mu, oye, y que a ver, qué planes trae, digo, los planes nunca se deben de contar, pero, a ver, sueños, a quién te gustaría vestir, digo, esa pregunta me caga, pues porque güey, a la que sea, ya sabes de que a la que sea, a la que pague, la verdad es que mi sueño así, a la que sea, en el Met, es como mi, ay guau, quiero que eso sea como mi, ¿sabes? y tú, pelado, llenando las escaleras, o sea, de que güey, quisiera llenarlas, que ya no se vea la alfombra, exacto, 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 eso, y ya persona, creo que sería Riri, o sea, me encanta, siento que, ay, es que Riri, todos queremos a Riri, aunque sea la bebé, a la hija, a quien sea, el ropón del bautizo, a la nada, no importa, y para hombres también haces cosas, sí, hacemos también, para todo, menos, en menos cantidad, pero sí, o sea, que hacemos, que camisillas, que esto, clientes son muy pocos, los que nos cuiden, es que quiero una falda larga, así, aquí lo próximo, les voy a poner yo un look, que me mandé a hacer, con Iván, que güey, van a ver, ahí verán, que nos hacen como, salir de esa zona, y decimos, ay, qué padre, y hacemos esto para el hombre, que está padre, y tiene esto, pero, hacemos más para niña, para mujer, sí, que como diseñador, tengas retos, tú, me gusta, cuál ha sido, ¿ha habido un momento, que tienes la taquilla, que digas, no, ya, la chingada, voy a poner una taquería, al inicio, al inicio, un poco más al inicio, y, yo, cuando empezó pandemia, dije, voy a valer madres, no, nos fue muy bien, sacamos la playa del corset, ajá, y, wey, se volvió así, como, la des, la, todo el mundo me dice, la veía en todos lados, qué chingada, esa, es que esa playa, la que no la tienen, esa pendeja, cómpra ya, porque, wey, siempre, te salva, yo una vez fui a unos, a un cumpleaños en, hace poquito, en, en Isla Mujeres, y el dress code era negro, blanco, y, y, bling, bling, ahí dije, me voy a poner esa camisa, wey, era el más cool, me la pelaron todos, pero, a la amo, aparte, qué más, qué más, a ver, qué más, te podría decir, que le sirva a la gente, o sea, yo creo que lo dijiste, como no desanimarte nunca, es bien difícil, o sea, tu taller, cuántas personas trabajan contigo, en el taller, en mi taller, trabaja, uno, dos, cuatro, ¿cómo se llaman? Alejandra, está en, la máquina de coser, es la que le chinga bien, es la que le chinga duro, ama trabajar con tool, saludos, saludos, no, es que luego está en la máquina, está llena de tool, nos la vemos en dos o tres horas, de que la mujer así es candida, y después ya sale y dice, o sea, sí, ¿qué andan haciendo? Sí, mi hermano trabaja conmigo, ok, lo conozco perfecto, Chuy, él hace como toda la parte digital, y todos nuestros estampados, y toda la publicidad, todo eso, o sea, todo lo que es digital, y todo eso, y aparte hace de todo, cuando yo ando por acá, y eso, te llevas muy bien con él, siempre, siempre hemos tenido como una buena conexión, o sea, me identifico mucho, es como, ay, oye, estoy haciendo este vestido, oye, pero no se te va a ver como el, como el Dior, sí, o sea, sabemos como esas referencias, sí, 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 se siente padre cuando hablas con alguien así, porque sabes que sientes que te entiende bien, ¿no? Y eso me pasa, por ejemplo, contigo, con él, con varias personas, y me gusta, hay una niña nueva que llegó, se llama Nestala, ella vendía ropa de bazar y toda esa cosa, arreglaba y todo eso, pero no sabía muy bien, entonces lo que hace ahora es, este, pues está aprendiendo, trabaja conmigo, pero ya aprendió, sabe coser, está haciendo esto, está haciendo el otro, entonces está enseñando, y tampoco es que yo tenga como el tiempo de decirle, a ver, hoy te voy a enseñar a hacer esto, sí, 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 o sea, ella aprende viendo, ella aprende así, o sea, y la verdad es que son muy buenas niñas, y ahorita ando con una niña aquí, que se llama Ani, que también ella borda, hace, brinca, mueve, me lleva, me trae, o sea, las looks, esos de que están todos bordados con los prendedores, ay, me muero yo por uno de esos, están increíbles, esos de verdad, quien pueda, cómprese uno, porque están increíbles, están todos bordados, pues ellas bordan todo eso, este, todo está lleno de aretillos y todo eso, que la verdad es que al principio fue como darle una segunda vida a todos esos aretes que habíamos usado en colecciones pasadas, y en fotos y todo, y dijimos, ahí están, ya no lo vamos a usar, vamos a darles una vida, y la verdad es que el resultado de los vestidos me gustó, después ya tuvimos que adquirir más, pero pues, oye, a ver, ¿quiénes son los diseñadores que más te inspiran? ya dije, McQueen, Galeano, pero mexicanos ha habido alguien que te haya inspirado, ¿no? Sí, eh, trabajé con Mancandy al inicio, ay, Mancandy te mando besos, me gusta mucho su estilo, eh, me gusta Chris Goyri, la Chris también lo máximo, la Chris es lo máximo, aparte cuando recién la conocí, o sea, yo desde antes lo veía y era como de mí más, y el día que lo vi es un amor, es un amor, es un amor, la Mancandy también, los dos, y talentosísimos, Benito también, ay, Benito te amo, bueno, Benito cuando también lo conocí era así como de, pues a veces Benito Santos dices, oye, y no, o sea, ay, mi vida, esto es lo que necesito, o sea, bien, y Benito es muy como tú, o sea, Benito nunca dice, no puedo, Benito dice, sí, claro, para mañana, y pum, ahí está, y hace todo, y la tela, y Benito es muy perro, como le haces, sí, pues muy bien, y qué mujer mexicana, es así como para ti, un icon, así que digas, guau, esta vieja, María Félix, o Juana la cubana, guay, pues cubana, perdón, no, mira, la verdad es que muchas, me gusta, me gusta María Félix, me gusta, este, me gusta Eiza, ¿qué voy a decir? Otra que se me olvidó, ahí lo olvidé, pues Eiza guau, Eiza guau, este, me gusta, cuando vestimos a Ana de la Reguera, me ha gustado mucho, me gusta Belinda, muchas, me gustan muchas, muchas, pues todas, la que sea, y la verdad es que ahorita lo estaba pensando, y la verdad es que he tenido como la oportunidad de vestir como a, a todas ellas que me han gustado, tú me hiciste la oportunidad de vestir a Ana de la Reguera, a Paulina Rubio, yo vestí a Talía, habías vestido a Belinda, sí, o sea, todas esas celebridades mexicanas que, que, con las que crecí, y que son las icónicas que dices, pues wey, estas son las que quiero, y te quedas como ese de sabor de boca, de ya las vestí, lo hice bien, increíble, me gustó, oye Iván, pues que padre que, que wey, que estamos platicando, porque sabes que, a mí de repente como que, no es que me crea Jordi, ni Oprah, ni nada, pero sí está padre que la gente conozca, como es el pedo de verdad, que wey, como dijiste, que vengas tú y digas, es una chinga ser diseñador, piénsasela cuatro veces, si no desayunas, comes, cenas, cagas, vomitas, moda, paciencia, perseverancia, nunca lo vas a hacer, porque wey, no, la gente ahorita está más preocupada, por llegar y ser famosa, y popular, que por, cómo vas a vender, cómo vas a subsistir, cómo vas a hacer negocio, es una putiza, pero yo creo que tú, eres un ejemplo perfecto, de gente joven, que está empezando, que lo está haciendo cabrón, como debe ser, y yo sé, que tienes, todo el éxito por delante, mucha carrera, mucho tiempo, y vas a ver, que vas a vender, siempre toneladas, así como te gusta hacer, tus volúmenes, les voy a mandar el look, les voy a poner el look, que me hizo para una boda, que wey, se ve, uff, querido, gracias por estar aquí, hay algo más que tú quieras decir, que les quieras dar un mensaje, a wey, a tus seguidores, porque has de tener muchos fans, a las chavas, a las clientas, lo que tú quieras, no, pues nada, que la verdad es que, no apoyen, como dice Aldo, a la moda mexicana, sino, busquen quién, quién se identifica con ustedes, cómprenos, y salgan a la calle, lúzcanlo, ese es el mejor apoyo, que pueden hacer, y sigan viendo, denle click, denle like, toquen la campana, denle click, denle like, y métanse a sus redes sociales, compren, de verdad, que hay, una t-shirt, una camisa, un suéter, así, es algo que te cambia, que te saca de ser, la misma de todas, ahorita, sobre todo las chavitas, que las ves en el cine, a las teenagers, y andan siete iguales, todas iguales, vengo por mi hija, trae jeans y t-shirt, no, no, todas, sean auténticas, y para ser auténtico, para tener, para distinguirte, parece que buscar este tipo de diseñadores, que son, más que originales, les mando besos, abrazos, a papachos, y, pues, compren, besos, a papachos, a papachos, a papachos, a papachos, a papachos, a papachos,